Un grupo de estudiantes de la Universidad Taylor de Estados Unidos se reunieron con la vice-prefecta de Napo, con el objetivo de tratar temas relacionados con la salud pública, desarrollo comunitario y la riqueza cultural. Como la ley, la constitución en nuestro país garantiza el tema de la equidad, el tema de la paridad, entonces en esta vez podemos entrar en el binomio y por eso estamos trabajando en la provincia de Napo. Uno de los aspectos importantes de este intercambio de experiencias es reconocer los procesos de empoderamiento de la mujer en el contexto rural, que se viene desarrollando y que contribuye a la cultura. Ya con conocimientos y con la valoración de su esfuerzo, pues el trabajo sea con más resultados. La experiencia en estos procesos es también reconocer el trabajo que se ejecuta con las organizaciones a base de una responsabilidad constante y el apoyo del gobierno nacional en aquellos logros que se van consiguiendo. Hay muchos cambios que se han visto en algunos puntos, no estamos hablando de toda la población, pero sí de ciertos puntos donde ha habido bastante intervención en el apoyo del gobierno, en el apoyo de las fundaciones, en este caso más bien el nacional que ha estado presente en la provincia de Napo, se han visto resultados, pero sin embargo necesitamos seguir trabajando y caminando estos proyectos. Los lineamientos de una política de Estado y el intercambio de experiencias para nuestros visitantes van alineados a la política del buen vivir, política que solo se ha tenido en el actual gobierno. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.